¿Dónde está Perseus? Protegidos en Solovechki Solovechki Simms, ponme con Washington Los demás preparados, nos vamos ya Has hecho bien Vamos, eres de los nuestros Nos iremos en una hora Hace cinco años la OTAN detectó una potente señal de origen desconocido Creó interferencias de radio en todo el mundo Y un montón de teorías conspiratorias La OTAN la situó en estas instalaciones de la República Soviética de Ucrania Las antenas de Duga Es un radar sobre el horizonte Una gran mejora respecto a su antigua tecnología defensiva Tiene mucha potencia Podría transmitir cualquier tipo de señal de largo alcance Como los códigos de las bombas europeas de luz verde ¿Dónde está exactamente? A unos 95 kilómetros al norte de Kiev Entre las ciudades de Pipiat y Chernobyl No hay nada más que bosques alrededor Un escondite perfecto para Perseus Os desplegaremos algo más lejos Sin reconocimiento ni apoyo pesado Solo un pelotón ligero de infiltración No debería ser problema Indícanos el camino Bel cumplió con nosotros en el momento justo Nunca lo dudé Adler, sigo sin ver actividad por aquí Yo tampoco he visto nada Vale Dirigíos todos a la entrada ¿Seguro que no se te olvida algo, Bel? Aquí no hay nada No puede ser el sitio correcto Por aquí tampoco hemos visto nada ¡Es él! ¡Nos ha mentido! ¡Joder! ¿Es cierto, Bel? ¿Nos has traído en mitad de la nada Para que Perseus pueda detonar las bombas? ¡Me han dado! ¡Voy a cubrirme! ¡Entra, Adler! ¡Nosotras te cubriremos! ¡Vecié, camarada! ¡Es la hora de la venganza! ¡Aca ha caído! ¡No retrocedáis! ¡Te vamos a encerrar, hija de puta! ¡No deberías habernos traicionado! ¡Vecié, no deberías habernos jodido! ¡No, Mason! ¡Estás muerta, Veci! ¡No retrocedáis! ¡Te vamos a encerrar, escurio! ¡No, Mason! ¡No, Mason! ¡No, Mason! ¡Aquí, camarada! ¡Aquí! ¡Tu amigo entró por aquí! ¡No está lejos! ¡Va la cara! ¡Se te está acabando el tiempo! ¡No! ¡Y el espacio! ¡El gato se convierte en ratón! ¡Veo que aún te importa! ¡No, te va a quedar! Perdona, ¿tienes fuego? Te ofrecería un pitillo... Pero ya no fumas. Intentamos ayudarte con tus peores cualidades La ciencia sigue teniendo sus limitaciones Por favor, haz que se calle Parece que has hecho un nuevo amigo Me alegro por ti Parece simpático Cada vez me cae mejor Burro fácilmente Pero tienes un talento especial La lealtad sobrevive a la traición Estoy seguro de que no ha sido fácil Recuerdas mi cara, ¿verdad? Solovecki, atentos a la orden de detonación Creo que te mereces este momento, camarada Ojalá pudiéramos volver a Solovecki para verlo Pero eso ya es agua pasada Lo que viene lo empezaremos juntos Buen trabajo Y pensar que todavía hoy Siguen creyendo que soy Perseus Ni que Perseus fuera un individuo que trabaja en solitario Qué americano Necesitaremos otro hogar El Comité Central quedará más sorprendido que la CIA Aunque haya sido la mejor decisión para el futuro de nuestra patria Niet, para la humanidad Estarán tan ciegos como estábamos nosotros Vamos Aún queda mucho por hacer Dios mío ¿Cuántas bombas de luz verde han detonado? Todas, señor presidente ¿Alguien sabe que las bombas eran nuestras? Hace una hora se publicaron de forma anónima Datos relacionados con la operación luz verde Posiblemente haya sido Perseus Tenemos llamadas de todo el mundo Ese hijo de puta El vicepresidente Bush y usted se trasladarán a un lugar seguro Quiero que cualquier asunto relacionado con esto desaparezca para siempre Todo ¿Es posible? Por supuesto Estamos en ello Veremos a ter Europa Veremos el imperio de Estados Unidos derrumbarse por su propio peso Un mundo con dos superpotencias pasará a tener solo una La unión soviética La unión soviética Y si los líderes de este nuevo mundo malgastan la oportunidad que les hemos proporcionado También serán sustituidos Casim Jabadi Lo mataron tus ex amigos No pasa nada Casim siempre fue un eslabón débil Y la cadena no debe romperse Es una pena que tuvieras que matar a Anton Volkov Era nuestro activo más valioso en la RDA Pero con la caída de Occidente quizá el golpe no haya sido tan grave Dices que Eleazar Azulay pereció en Cuba No lo echaremos de menos Su intromisión a nuestros activos de Oriente Medio ya no seguirá siendo una distracción En cuanto al resto Fue un placer eliminarlos a tu lado Aunque hemos vencido La CIA ha dañado significativamente nuestra posición en Estados Unidos Robert Aldrich ha muerto y nuestra red allí se ha venido abajo Tardaremos años en volver a la situación en la que estábamos previamente La muerte del mayor Vadim Rudnik es una terrible pérdida para la Europa postnuclear Él iba a ayudar a guiarla según el futuro soviético Con suerte podremos seguir avanzando sin su presencia allí La CIA también consiguió eliminar a los tres activos clave de Rudnik No tenemos a nadie más que ocupe su puesto Para colocar a nuevos agentes en puestos tan influyentes necesitaremos años Pero no te preocupes, no son más que pérdidas temporales Esto es tan solo el principio No te preocupes, no son más que pérdidas ni suerte 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 ni Gracias por ver el video.